Antes de empezar con este video, te recuerdo que los amigos de OneFootball están sorteando un millón de FIFA Points para que puedas fichar a Ronaldo, a Messi, el jugador que tú quieras. Y Juancho, ¿cómo se participa? Pues muy fácil, descarga la aplicación de OneFootball desde el enlace que dejo en la descripción. Segundo, completa este siguiente formulario, copia y pega la primera noticia, el título de la primera noticia, por ejemplo, el regreso de Messi. Si la ves como primera noticia, cuando abras la aplicación de OneFootball, la pones en ese espacio. Segundo, ¿qué jugador quieres fichar en el juego del FIFA? ¿En qué plataforma juegas? Para así poderte dar los puntos. Colocas tu nombre, correo electrónico, WhatsApp, país de residencia, aceptas los términos y condiciones y estás participando. Los amigos de OneFootball quieren premiarte este 2021 y que empieces al FIFA con todo y con todos los puntos. ¿Ha sido triunfo de Millonarios 1x0 en el Estadio El Campín? Y en mi concepto, merecido el triunfo. ¿Por qué Millonarios fue superior? ¿Por qué Millonarios pegó cuando tenía que pegar? ¿Incluso cuando se queda con 10 hombres? Es un equipo que tácticamente se para bien. Millonarios es un equipo que viene con una idea de juego. Indiscutiblemente venía con un crecimiento que no le alcanzó para entrar a los 8 mejores de Colombia porque empezó el campeonato muy regular. Pero este Millonarios ilusiona. ¿Ilusión a pensar de que el profesor Gamero tiene una base bien establecida con la que pueda trabajar para la Liga Betplay 2021? Y ahora tiene la posibilidad de jugar en el Estadio Monumental de Palma Seca, estadio donde ya ganó por Copa Sudamericana el paso a la Copa Sudamericana 2021. Al frente tendrá un gran rival, Deportivo Cali. Pero este Millonarios seguramente va a mostrar un bonito fútbol, vamos a ver un gran partido y Millonarios tiene muchas cosas para mostrar. Vamos a ponderar a los jugadores el día de hoy que actuaron, que paró el profesor Gamero, teniendo en cuenta que hoy Millonarios tuvo grandes bajas. No estuvo su goleador el Chicho Arango. Todos sabemos que John Duque ya partió de la institución y jugadores como el muchacho Perlaza que se hicieron expulsar en los últimos minutos por poco complican la clasificación de Millonarios. Empezamos. El arquero Juan Moreno, quien se ganó la posición, 7.5. Lo hizo bastante bien. Román, puntuación de 7 puntos y qué lateral derecho que tiene Millonarios. Matías de los Santos, lastimosamente, salió sustituido, 6.3. Juan Pablo Vargas, el costarricense, 7.6. Elvis Perlaza se hizo expulsar, 6.2. El muchacho Moreno, 7.4. Juan Camilo Salazar anotó la única anotación del partido y le dio el paso a Millonarios, figura del compromiso, 7.9. Steven Vega, 7.1. David Silva, 6.9. Emerson Rodríguez, más conocido como Rivaldo, 7.8 es quien pone la asistencia. Y adelante el muchacho Diego Aguadía, puntuación de 7.1. Un Millonarios que tenía un partido complicado hoy ante el Pereira. Porque Pereira es un equipo que pega bastante, es un equipo que se acopla bien, es un equipo que normalmente juega el bloque, juega a cerrarte las posibilidades. Y es un equipo complicadísimo el Deportivo Pereira. Hoy Millonarios tenía que mostrar un buen fútbol y lo hizo. Hoy Millonarios tenía que mostrar que pese a que no estaba el Chicho Arango, pese a que no estaba ese muchacho Pereira, hoy el equipo tenía que responderle y tenía que seguir mostrando la idea de juego que estaba mostrando el profesor Gamero. Y así fue. Vimos un Millonarios acoplado. Vimos un Millonarios que por momentos, cuando no tenía la pelota, supo mantener el orden táctico en la parte de atrás y eso me gusta. Este Millonarios tiene una idea de juego y es un estilo que ilusiona al hincha. Sé que a este Millonario seguramente lo van a reforzar, sé que a este Millonario seguramente le van a meter buenos jugadores y con los elementos que vimos el día de hoy, este Millonario va a dar de qué hablar. El partido que se viene en la gran final en el Estadio Monumental de Palmaseca es una prueba de juego, porque un Deportivo Cali también que viene herido, un Deportivo Cali que tiene una gran nómina, que acaba de confirmar un delantero como Marco Pérez, va a afrontar un compromiso ante un Millonarios que viene con ritmo, un Millonarios que demostró que de los eliminados mereció haber clasificado a los ocho mejores de Colombia. Vamos a mirar qué fue el partido. La anotación del compromiso llega en el minuto 32. Un centro de ese muchacho, Emerson Rivaldo Rodríguez, pone la pelota de costado derecho y aparece solo por la mitad de los centrales el muchacho Juan Camilo Salazar, quien mete su pierna y termina venciendo al arquero Castillo. Y señores, con ese gol ganó Millonarios. Y Millonarios es cierto que por ahí tuvo otra oportunidad de gol y el Pereira se ablocó no bien, y en el segundo tiempo el Pereira salió con otra actitud, pero también hay que decir que al final termina sufriendo un poco Millonarios, porque el conjunto Matecaña por momentos quiso impactar, quiso profundizar y empatar la serie, y se notaba que Millonarios por momentos quería que el partido se acabara rapidito. Gran final la que vamos a tener en el Estadio Monumental de Palmaseca, entre Millonarios y Deportivo Cali. Hoy Millonarios gana porque fue superior, porque se supo comportar y de todos los eliminados fue el mejor. Querido amigo, si le gusta este comentario, por favor compártalo, déjeme su like. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.